¿Qué es la peña gaucho de Güemes? Nosotros hemos cantado muchos años en la peña gaucho de Güemes por el único motivo de cantar, porque todos teníamos laburo a la mañana, a la tarde. Y sí, porque, exactamente, porque eso es una cosa muy importante, capaz que lo podemos ahora, te digo, sí lo podemos poner adentro de uno de los secretos cuando te preguntan, porque uno ya no sabe qué decir cuando todo el mundo te dice cuál es el secreto de los tres. Entonces aducimos a lo que nos vamos acordando, lo que nos va saliendo. En ese momento se me ocurre a mí que el hecho de que nosotros hayamos armado el grupo para cantar y para sacar el indio, ¿no es cierto?, a los gritos, ese creo que es uno de los secretos. Sabíamos lo que queríamos cantar, sabíamos que acá había que no, acá solamente en Salta, que había que plantear una nueva forma de decir las cosas, teníamos que pasar de, siempre dijimos del folclore ese paisajista, que mucha gente no lo entiende porque simplemente ya acá hay menos paisaje, es una cuestión natural, ya la urbe nos ganó, las construcciones han ganado a los paisajes, entonces ya no se le podía cantar al amor que no sea como hemos salido nosotros, decir hagamos el amor como sueña tu cuerpo, excitándome, era un lenguaje que para esa época y para la forma no era natural, pero para nosotros sí, o sea, nos complicaba a veces cantarlo a nosotros por una cuestión de prejuicios mismos, pero cuando la gente empezó a cantar nuestras canciones del gris al azul y decían excitándome, como te decía recién, yo hagamos el amor como sueña tu cuerpo, nos hemos dado cuenta, ahí nos hemos dado cuenta lo que estábamos buscando, o sea, nosotros queríamos, ahí recién nos damos cuenta de dónde queríamos llegar. Se trazó una línea de los chalchaleros para aquí, de los nocheros para allá, todos los chicos que salen ahora haciendo folclore, salen con el formato ya, si salen 10 grupos, 8 salen con el formato nochero, o sea, con batería, bajo, teclado, alguna cosa, pero espero que no se pierda la otra parte, porque nosotros venimos de esa parte, nosotros la conocemos, conocemos las dos puntas, y la hemos disfrutado y la seguimos disfrutando, y yo creo que a los cuatro nos gustan las dos formas, las dos maneras, entonces más allá de sentirnos contentos y felices, porque uno sabe que ha marcado un antecedente para los chicos que están saliendo, pero ojalá que no se pierda la otra parte tampoco, la de la guitarra, bombo y bandoneón, o la de tres guitarras y un bombo, porque esas son cosas hermosas, son bien nuestras. Inclusive cuando nosotros comenzamos a pegar, toda la pendejada nos seguía y todos los viejos estaban envenenados, no querían quemar en la Plaza 9 de Julio como Juana de Arco, entonces éramos como sacrílegos, ¿no es cierto? Y sin embargo, a nosotros, ¿qué era lo que a nosotros nos hacía hacer oídos sordos a lo que cualquier folclorista tradicionalista, o conservador más que tradicionalista, que por ahí son parecidos pero no es lo mismo, hacían que se le dé rabia vernos cómo nos vestíamos con la batería, con el bajo, instrumentos que no eran, el saxo, después eran instrumentos que no tenían nada que ver con una samba y con una chacadera. Y siempre es la adrenalina más grande de cantar acá en Salta, es el escenario donde yo recuerdo haberme puesto más nervioso y con más carga, ¿viste? porque la tenés a la gente tuya, a la gente que te ve cotidianamente, con la que vos pasás tus días, estar ahí del otro lado escuchándote. Pero un gran desafío y un desafío que estamos completamente dispuestos a afrontar porque queremos que nuestra gente disfrute de nuestras canciones, ¿no? Si eres como te imagino, no tengo modo de escaparme, tu cuerpo es como un remolino, y no hay conjuro que me salve. Si eres como te presiento, estoy perdido en este cuento, porque sospecho que eres de miel por afuera, de fuego por dentro. Roja boca, boca loca, roja boca, manantial de besos.